Música Iniciamos nuestro resumen semanal con las noticias más relevantes del sector tecnológico. Bienvenidos a IDGTV. Esta semana abrió sus puertas Cévit, la feria de tecnologías de la información y las telecomunicaciones más importante de Europa. El evento que tiene lugar de forma anual en Hannover, Alemania, ha sufrido, como otras ferias, el azote de la crisis. Un 26% menos de empresas han acudido a la edición de 2009. Con todo, 4.800 compañías han estado presentes en este escaparate tecnológico europeo. Por primera vez, un estado federado de Estados Unidos ha sido socio oficial de Cévit. En su discurso, Schwarzenegger dijo a aquellos que se lamentan sobre el estado de la economía mundial, basta de gimoteos. Una vez más, Greenpeace ha aprovechado la concentración de empresas del sector de electrónica ITI en Cévit para pedirles que respalden sus discursos sobre Green ITI con acciones. La organización ha animado al sector a implicarse activamente para que se consigan avances importantes en el encuentro internacional dedicado al medio ambiente que tendrá lugar este año en Copenhague. Ya en el marco de Cévit se han presentado iniciativas de informática verde. Fujitsu, por ejemplo, ha mostrado un PC que consume 0 vatios cuando está apagado. Los ordenadores consumen una pequeña cantidad de energía incluso cuando están desenchufados y no suelen desconectarse porque no se podrían realizar actualizaciones de software durante la noche. El Sprimo 7935 de Fujitsu se puede programar para que acepte actualizaciones durante un tiempo determinado durante el cual consumirá muy poco. Una vez finalizada la tarea, volverá a su estado de consumo cero. El PC saldrá a la venta a mediados de año por entre 600 y 700 euros. ASUS y MSI han aprovechado Cévit para presentar sus últimos desarrollos en materia de portátiles. El portátil con pantalla doble de ASUS es un prototipo producto del proyecto lanzado con Intel a través de la web web webc.com, en el que los usuarios han plasmado sus deseos acerca de qué les gustaría ver en materia de portátiles. El prototipo carece de teclado pero permite la entrada de datos mediante un teclado virtual basado en software. Puede usarse como un portátil normal, como un lector de libros electrónico o como un dispositivo multimedia. Respecto a MSI, ha renovado su línea X-Slim. El nuevo terminal cuenta con el procesador Intel Core 2 Duo Solo, que le hace acertado para aplicaciones multimedia. Esta semana, Apple ha realizado una gran innovación de sus equipos de sobremesa. La compañía ha presentado nuevos modelos de Mac Mini y Mac y Mac Pro, en los que se estrenan los nuevos procesadores Mi Halem de Intel de 2.66 y 2.26 GHz, que no están disponibles en el mercado para otros fabricantes. Con esta remodelación de su línea de ordenadores de sobremesa, Apple ha aprovechado también para rebajar los precios de algunos de sus modelos, en respuesta a la crisis económica. Apple ha puesto en marcha el concurso de talentos creativos 2009. Se trata de un certamen paneuropeo destinado a todos los alumnos mayores de edad de sus centros de formación autorizados. Para participar, hay que crear una película o canción utilizando Final Cut Studio o Logic Pro. Los trabajos serán evaluados por un jurado internacional integrado por profesionales y famosos creativos. La participación es gratuita. La Asociación de Empresarios de Artes Gráficas de Asturias ha presentado su candidatura para el Premio Príncipe de Asturias 2009 de Investigación Científica y Tecnológica, en favor de Steve Jobs. Por ahora es solo una propuesta, pero es verdad que cada vez más los premios Príncipe de Asturias reconocen la labor de personas o entidades relacionadas con las tecnologías. En 2008, Google recibió el galardón en la categoría de Comunicación y Humanidades y también en ese año se reconoció la aportación de la nanotecnología al desarrollo de baterías de mayor duración y con un menor impacto en el medio ambiente. Por otras razones, la fundación de Bill Gates se hizo con uno de los premios en 2006. Microsoft ha presentado esta semana en España su Mesa Multitáctil Surface. Surface es una mesa con una pantalla de 30 pulgadas basada en polímeros translúcidos que permite al usuario interactuar con el sistema de forma sencilla e intuitiva. Esta pantalla ofrece un entorno multitarea en el que varios usuarios pueden actuar de forma simultánea. Surface está basada en Windows Vista Business y en el interior no es muy diferente de un PC tradicional. El producto está inicialmente dirigido al mercado profesional y su precio ronda los 13.000 euros. No obstante, puede que pronto empecemos a verlas en algunos establecimientos. En el apartado de software la compañía está trabajando en varios desarrollos, como un office para netbooks y su nuevo motor de búsquedas. Si la semana pasada hablábamos de un Windows para ultraportátiles, ahora Microsoft quiere hacer lo propio con su suite de Ofimática. Cuando Office 14 salga al mercado en 2010, incorporará paquetes específicos para este tipo de dispositivos portátiles. Además, la firma ha iniciado las pruebas internas de Kumo, su nuevo motor de búsquedas en Internet. En él se integraría una tecnología que intenta comprender el significado global de las frases y devuelve resultados basados en esa comprensión. Se espera que la versión pública de Kumo se anuncie a finales de año. Y mientras tanto, Microsoft ha lanzado un nuevo paquete de servicios online para profesionales. La firma de Redmond tiene a Google en su punto de mira y ahora ha anunciado Business Productivity Online Suite, una serie de herramientas de comunicación y colaboración basadas en web. Costará unos 14 dólares al mes por usuario y ya está disponible en modo de prueba en 19 países. El paquete incluye aplicaciones como Exchange Online, SharePoint Online, Office Communications Online y Office Live Meeting. Amazon modificará la función de lectura automática de su nuevo Kindle ante las quejas de los autores. Kindle 2 cuenta con una tecnología experimental que convierte el texto de los libros electrónicos en audio. Los autores estadounidenses han denunciado que Amazon podría quitar mercado a las versiones en audio de sus libros. Y finalmente, la compañía dejará que sean los autores quienes decidan si quieren activar o no esta función en cada uno de sus títulos. Por otra parte, Amazon ha publicado Kindle para el iPhone, que permitirá a los usuarios de este móvil leer más de 240.000 títulos con el formato de Kindle disponibles en la biblioteca de libros electrónicos de la compañía. Dicha aplicación es gratuita y se puede descargar desde la App Store. La venta del iPhone en España está generando grandes controversias. El pasado 27 de febrero saltó la noticia de que las tiendas Small, que solo venden productos de Yoigo, venderían a partir del lunes 2 de marzo el iPhone 3G de Apple, cuya comercialización en exclusiva corresponde a Telefónica a través de Movistar. La cadena de tiendas de las que Yoigo dice que son independientes asegura tener stock de iPhones 3G para venderlos con portabilidad a Yoigo y un plan de Internet por 199 euros o libres por 639. Apple y Telefónica han dicho que emprenderán acciones legales. El Consejo de Universidades ha aprobado un acuerdo sobre las condiciones que deben cumplir los títulos universitarios vinculados a las profesiones de Ingeniero Técnico en Informática e Ingeniero en Informática. El acuerdo supone un apoyo y un reconocimiento a las reivindicaciones de estos entes sobre la necesidad de la regulación explícita de estas profesiones. El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y el presidente de HP Española, José Antonio de Paz, presentaron oficialmente Lusitania, el superordenador de Extremadura. Con este superordenador, que destaca por ser uno de los de mayor memoria compartida de España y Europa, podrán desarrollarse nuevos proyectos científicos y tecnológicos en campos como la biomedicina, nanotecnología, la meteorología o el diseño industrial, entre otros. Nos aproximamos al final de nuestro informativo con novedades para las pymes. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha autorizado la ampliación de Coelco 3, un proyecto que a través de subvenciones permite a las pequeñas y medianas empresas y autónomos españoles modernizar su negocio gracias a la adquisición de equipos y servicios tecnológicos. Un reciente informe de Fundetec revela que dos de los sectores de mayor peso en la economía española, el comercio minorista y el de transporte presentan el menor grado de adopción de tecnología. En el extremo contrario, con una mayor implantación de tecnologías, se encuentran los sectores hotelero y logístico. El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha el Plan Internet Vende.com, que pretende impulsar el uso del comercio electrónico entre las pequeñas y medianas empresas de la capital. El consistorio madrileño destinará anualmente 1,7 millones de euros al desarrollo de las actividades que comprende el plan, articulado en torno a tres ejes. Crear una web, posicionarla de forma óptima para los buscadores y utilizar pasarelas de pago seguras. Ya puedes adquirir en el kiosco el MacBook Practico 9, con todo lo que hay que saber para dominar fácilmente el iPhone 3G y con un repaso de algunas de las mejores aplicaciones de terceros que se pueden encontrar para este teléfono. A lo largo de sus 100 páginas, el especial muestra todos los secretos del teléfono de Apple, desde cómo aprender rápidamente el manejo de la interfaz táctil, las diferentes opciones de configuración disponibles, hasta los trucos menos conocidos o los consejos para mejorar el funcionamiento del terminal. No os lo perdáis, ponemos punto y final a nuestro informativo de tecnología. Volveremos en 7 días. Hasta entonces y de parte del equipo de IDGTV, muchas gracias por vernos y feliz semana.